¿Una que se acuerde? Ok, Vanessa, levantó la mano. Dígame, Vanessa. La edad puede ser. Ah, ok. ¿Cómo se pregunta la edad? How old are you? Very good. That is correct. Eso sería, how old, how old are you? Y para responderle, le va a decir, I am, y le va a decir, la edad. Ok, muy bien. Gracias, Vanessa. Jessica Quesada, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono? Hola. Hola, teacher. Tengo una duda. ¿Sí? Cuando dice usted, what time do you exercise? Dice, ¿cómo se tiene que responder? I exercise at, o se tiene que agregar el tú. No, 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 solamente I exercise at, digamos que usted hace ejercicio a las 9 de la mañana. I exercise at 9 a.m. No es necesario el tú. No, 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 no. Oh, perfecto. Gracias. Ok. Otra, ok. ¿Alguien más? Tengo otra. Carla, Carla, Umaña, levantó la mano. Dígame, Carla. No, otra pregunta que podemos incorporar. Ah, sí? Puedo decir, what is your favorite color? Or what is your favorite music? Or do you have a sister? So, no sé. Ok, very good. Dijo, what's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? your favorite color? Yes, I do. I have a sister. Ok. Vamos a agregar estas a la lista de las que ya teníamos. Se las voy a mandar al WhatsApp. Mari, levantó la mano. Dígame, Mari. No sé si se pueden agregar algo más. Otras más. Sí, sí. Dígame, ¿cuál otra más? Ah, sé lo que no la puedo decir en inglés. Ok. ¿A qué hora se, a qué hora se levanta? Ah, ok. La voy a agregar aquí en el WhatsApp. What time do you wake up? Ajá, también. Ajá. También, ¿a qué hora se entra a trabajar o sale de trabajar? Ah, ok. What time do you start work? work? I start work at? What time do you finish work? I finish work at? Ok. Yo diría que con esta es suficiente. Ya te llenen bastantes. What's your name? What's your phone number? Where do you live? What time do you go to sleep? Do you have a bed? What's your favorite kind of food? What time do you have lunch? What time do you exercise? How old are you? What's your favorite color? Do you have a sister or brother? What time do you wake up? What time do you start work? What time do you finish work? Ok. Todos las tienen en el, en el Facebook, en el WhatsApp. Yo iba a decir Facebook. En el WhatsApp. ¿Alguien tiene una, una consulta antes que practiquemos en parejas? Ok. Vamos a cambiar. Nancy Sánchez, le puede quitar el silencio a su micrófono. En la pregunta que usted dijo, what time do you work? Do you finish work? Puede decir, I finish work at? I finish to work. No, no, no. It's not necessary. You can say, I finish work at y la hora. It's not necessary to work. Puedes decir, I like to work. I like to play basketball. I like to watch TV. Ahí sí puedes usar el tú, pero con finish no es necesario. Ah, bueno, gracias. Yes. Ok, thank you, Nancy. All right, we're gonna go ahead and move forward. We're gonna, vamos a cambiar parejas. Ready? Let's go. Please do. Bye. Es la penúltima, le díselo la otra. Ajá, es que sé cómo se contesta, ahí. Start to work at y el ahora. I start to work at. Y la otra era, what time do you finish work? Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Perfecto, incorporo con ustedes. Ah, ok, perfecto. Bye, si usted le pregunto yo. Ok, ok. ¿Qué es tu nombre? ¿A quién? ¿A usted o no? Mi nombre es... Sí, 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 estábamos rotando uno a cada uno, para así poder estar todos. Ah, perfecto, perfecto. Son ustedes y yo me incorporo. Ok, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Eduardo Ángel. Ok. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Mary. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Ah, perdón. Me está preguntando mi edad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿29 años? No sé si se contesta. I'm 29. No sé, continúo yo. Sí. Oye. ¿Food? Mi favorita... Y ahí será que es mi comida favorita. ¿Sí? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi favorita aquí es el bistec. ¿Qué? Mi favorita aquí es el bistec. Ah, el bistec. Reina, Reina, repeat please. Reina, repeat please. Reina, repeat please. Es bistec. Ok. Ok. Si quieres te la vuelvo a preguntar. What is your favorite kind of food? My favorite kind of food is bistec. Sería my favorite kind of food is. Of food is bistec. My favorite kind of food is. Food is bistec. Bueno, volvemos. What is your favorite kind of food? My favorite kind of food is bistec. Sería my favorite. My favorite kind of food is bistec. What time do you have lunch? I have lunch at one. One p.m. I have lunch at one. Ok. What time do you exercise? Sería la respuesta. Permítanme. I exercise at six. I exercise. Exercise at six. Ajá. Six. Six p.m. A la six. Six. Six p.m. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Twenty night. Sería my... I am. I am twenty night. Cada vez. Bye. Quiero ver, vamos. How old are you? How old are you? I am thirty nine years old. Ok. What's your favorite color? My favorite color is blue. Ok. Do you have a sister or brother? Yes, I do. I have a sister. Ok. What time do you wake up? I wake up at seven and a half. I guess it's a city media. Seven and a half. Ok. What time do you start work? I start work at eight and a half. So, yeah, what you made. Ok. What time do you finish work? I finish work at five or six p.m. P.m. Ok. Bye. Ya terminamos. Hay que hacer otras, quizás. Sí, otra ronda. O repetimos las mismas, no. Las últimas, que sería, what time do you have long? Sí, sí, las pueden repetir todas nuevamente. Acuérdese que la idea de esto es memorizar. Ok. 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 Cuando usted ya termine de practicar las preguntas, usted puede empezar otra vez y practicarlas nuevamente. Acuérdese que el objetivo de esto es repetición. Entre usted más. ¿Qué pasó con la cadena? Sorry, Mari. Entre usted más practica y repite, más se le va a quedar y más rápido va a desarrollar su fluidez. Entonces, si usted y su compañero terminaron todas las preguntas, pueden cambiar de rol. El otro que cambie la pregunta y el otro que cambie de rol. Ok. Y pueden hacerlos excesivamente. Pueden repetirse hasta cinco veces. Hasta que lo pueda decir sin leerlo. Ok. Acuérdese que ahora en día les voy a compartir un testimonio. Recientemente cuando nos pusieron en cuarentena, yo conseguí un trabajo en un call center aquí en la casa. Por las tardes, un part time. Y al principio se me dificultaba porque tenía que memorizarme un script. Le dicen script en inglés, en español no sé cómo se dicen. Y ahora ya tengo que dos semanas de estar trabajando. Y ahora puedo decir el script completo sin leerlo. ¿Por qué? Porque de tanto repetir todo el día. Hello, Mr. Angel. This is Michael King calling on behalf of a group of local investors. I'm sorry to call you unannounced. O sea, ya me lo puedo de memoria. Así que eso es el resultado de la repetición. Ok. Vamos a cambiar de parejas nuevamente. Ok. Oscar Giro dice que si le pueden compartir nuevamente en el chat las preguntas. Aunque ahí están en el WhatsApp. No sé si alguien le puede. Ahorita se las marco. Ahorita se las marco. Gracias, Oscar. Digo, gracias, Eduardo. Ok. Y nos fuimos. Cambiamos de pareja. Gracias. 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 Hola. 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 Oscar. Hola. Buenas noches, Mariano. No me escuchaba. ¿No? Creo que tenía, creo que tenían, he apagado el micrófono. ok no sé si empieza usted o yo como dice usted pero por casualidad tendrán las preguntas y no las copió no no ya ingresé un poco tarde por eso aunque si gusta se las se las dictó what is your name y ahí le va a poner my name is su nombre verdad vaya y el otro es what is your number is su número de teléfono ajá y ahí le va a poner my number my phone number is ajá where do you live ajá y ahí le va a poner I live la otra es what side do you go a ver si si los escucho si los escucho yo le pedí ayuda porque ella casi no se no se lo entendí pero ahora ya le está entendiendo ok 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 what what's your name what's your name ¡Mai!